Curiosidades del tiburón peregrino. Por lo general, suelen alcanzar los 10 metros de largo. Los tiburones peregrinos son filtradores, lo que significa que se alimentan de pequeños animales marinos como plankton, krill y larvas de peces. No representan una amenaza para los humanos. Pueden vivir más de 50 años. Es la segunda especie de tiburón más grande del mundo, solo superado por el tiburón ballena. Pueden alcanzar una velocidad de unos 5,1 metros por segundo. Se encuentran en todos los océanos del mundo, pero son más comunes en aguas frías. Son migratorios y pueden viajar largas distancias. Los tiburones peregrinos están en peligro de extinción debido a la caza, la pesca incidental y la pérdida de hábitat.